Te puedes ir a hacer palobitas si quieres porque te da tiempo, pero estamos en ello. ¿Dos? 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 ¿No? ¡Ah! ¿Que me ponéis un boss de estos de aquí? Muy bien. ¿Por qué no me ponéis más? Podéis, podéis... Caben más en la habitación, ¿eh? Sí, sí, en serio, caben más. ¡No! ¡No salgas! ¿Tú ves la sombra misteriosa? Es que... Es que te pierdes la cabeza, ¿eh? Es que sales y pierdes la cabeza. Bueno, chavales, pues aquí estamos en el siguiente nivel. Y, pues nada, estamos en nivel 13 de personaje. Tenemos ya la armadura mediana. Vamos bien, vamos bien. Tres runas. Ah, ¿no puedo bajar el sonido? Bueno, pues nada. Voy a intentar bajármelo de aquí, está un poco alto. Bueno, pues por aquí no podemos ir. Y aquí, pues a no ser que me den una cocción, me da un poco igual que me den ahora un pan. ¿Otro pan? Es que... Dios mío. La generosidad es abrumadora. Abrumadora. Ya desde el principio. Un queso. En fin. Estoy despreciando un queso. ¡Oh! Se va el señor. ¿Por qué te vas? Si ni siquiera me has visto. Podría subir o... Ah, espérate. Espérate que hay uno ahí esperando. ¿Qué estás esperando tú? Venga, ven para acá. Que no quiero que me embosquéis los dos alaves. Aquí, de uno en uno. Que si no... Ah, o sea, sois tres realmente. Pero bueno, al final me voy a tener que volver a trazar por los quesos. Ya verás. ¡Yuhuu! Bueno, 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 señores. ¡Hombre, ya! ¡What Dios! Acabamos de empezar el nivel y ya vamos por 2.800 de vida. ¡Qué chollo para merecer esto! Nos queda el grandote, ¿eh? El grandote está por aquí. Que se ha ido antes. ¿Dónde se ha ido el grandote? Mírale. No te habías ido a ninguna parte. Es que estabas aquí diciendo... Que se lo carguen los otros. Bueno, tío, o sea, a ver, a ver. Encima no me puedo quejar porque no tienes el arma que envenena. Que ya es algo. Bueno, a ver, que no me acuerdo... No me acuerdo de un nivel a otro como era el... Para arriba y para abajo. ¡Qué hijoputa que te pebes el... Me has enfadado. Me has enfadado ya. Ni combo ni leches. ¡Hombre, ya! La subida aquí. Es que no me dejas ni ver el combo. ¡A la mierda! Se ha bebido la porción. ¿Tú te crees? Mira. Y sigo dándote. ¡Hombre! ¿Por qué? Sí, claro. Y ahora un pan. Me vais a compensar una poción con un pan. Bueno, no vamos a desperdiciar el pan. Espada de combate. No, no la quiero. Cerradura del almacén. Hombre, por supuesto, me compensáis haber matado al merluzo este con ponerme otro. ¿Más un arquero? Estamos de broma, ¿no? Pero mira, hay una flecha. ¿Por qué a él no le dais? Joder, esto es como terreno de minas. Ya está buena la broma. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Venga, venga. ¿Cuántos más asquerosos estos puede haber? Y encima teniéndome que arribar a las paredes. No, 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 no. No está bien. Venga, ya. Perseker. A ver. ¿Qué hay aquí? Por favor. ¿Palanca? No, pero por aquí también íbamos a otro sitio, ¿no? Mira, de verdad. Ah, aquí vamos a matar a los arqueros. Os, sus, sus, vais a cagar. A ver, la cámara no me... Joder. Bueno, mirad, chavales. O sea, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien la broma. Ya está bien la broma. ¿Me dais una poción de vida de 50? ¿En serio? Mira. O sea, no puede ser. No puede ser. No puede ser. O sea, así no podemos ir por la vida. Poción de vida de 50. Bueno. Estamos aquí haciendo inventario. Me llevo flechas, me llevo todo. Si lo sé, no vengo a por vosotros. Porque total, para que me deis una mierda de poción, hemos perdido más viniendo a por vosotros. Acabamos de empezar el nivel y ya tenemos menos de la mitad de la vida. Vamos a guardar. Venga. Claro. Por supuesto. In my face. Mira. ¿Tienes poción? Pues no te la bebas. Si es posible. Es una mierda de esas de 150, pero bueno. A ver. Si es que ya las pociones estas ya no... Fíjate. ¿Me ha subido? Pues nada. No me ha subido nada. Ni los buenos días me ha subido. Ya empiezo el nivel enfadada. No se puede ir así a ninguna parte. ¿Piensas que te viene uno o no? Te viene otro con el doble de vida del que te ha salido. Para que te confíes. Para que te confíes. En el merluzo este. Aquí hay algo. Nunca te fíes. Puede haber cosas. Pero aquí no hay nada. Tampoco... Pero aquí sí. ¡Eh! No, 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 no. ¿Para qué me hacéis eso? ¿Qué minutos de vida? Será posible aquí hay algo. ¿Podemos romper esto, por ejemplo? ¿Sí? Armadura, armadura ligera de ar bárbaro. No me interesa. Y esto es super espadón de bárbaro. No me interesa. ¿Nainata? ¿Cuántas nainata llevamos ya de estas? ¿Mural? El camino de los héroes les trajo a los fértiles valles de Yerevan y se cobijaron en las altas torres de su fortaleza hasta que llegó el día de la despedida. Amblach, el arquero del sol, marchó hacia su tierra en Orlok y se estableció entre sus afilados despilabentos y con él llegó la gema azul. La gema azul. El caballero regresó a su feudo en Saricán y fue duque en su castillo donde se custodia la gema blanca. ¿La gema blanca? ¿Cuántas gemas hay tú? Seguramente tendremos que ir a esos sitios para encontrar gemas. Ya está bien la broma. Yo pensaba que iba a haber aquí alguna poción o algo. Ni los buenos días y ni las buenas tardes, ¿no? Pues nada, venga, nada. Llegados a este punto... Vamos a guardar... Vamos a guardar aquí. Venga, ya, aquí tendría que haber cosillas. Nada, nada, nada. Aquí. Esto es... Un... Mira lo que hay abajo, ¿no? Bueno, pues nada. Venga, ya. Dos arqueros. Con la flecha a punto para masacrarme en cuanto pase. Evidentemente... Bueno, es que ni se han esperado. Ni se han esperado. Se han esperado, hijos de puta. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Hijo de puta, va a salir por detrás. No sé yo si empezar desde más atrás porque no llevamos vida. O utilizar una poti. ¿Qué poti llevamos? Tampoco os penséis que llevamos tantas pociones, ¿eh? Seguro. Venga, va. ¡Wow! ¿Habéis visto lo que me ha subido? Lo que no me ha subido la poción de vida, ¿no? En fin. Bueno, chavales. Es que no puede ser esto. No puede ser. ¿De dónde ha salido el que estaba aquí? ¿El que me ha salido aquí? Vamos a ir por ti. Estás aquí en plan incauto total. Y teniendo en mente que van a venir los otros. No, no. Os digo a tope. O sea... ¡Fuera! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Fuera! Bueno. Carcaja. No, tenemos demasiado. Maza del combate. flechas, demasiados objetos no, vamos a hacer flechas, por favor por favor, poción poción, gracias guatíos es que es terrible esto terrible, terrible y aquí pues una barra de pan me vais a dar, por supuesto es que barra de pan que me meriendo pero con eso no, venga por supuesto, es la barra de pan ¿para qué me vais a poner un trozo de carne pudiéndome solo dar 10 míseros puntos de vida? o sea, es que claro, pido aquí demasiadas cosas, demasiadas cosas carne, hombre tampoco me va a subir mucho pero bueno eso era una pinta terrible vamos a guardar digamos por aquí oh, ya hemos llegado a la partida guardada número 100 a partir de aquí me va a poner cobarde es que no sé si os habéis fijado pero en los logros de este juego cuanto menos salves partida como que te van dando más logros de hecho hay un logro que imagino que es el más chungo que el que nadie tiene seguramente que es pasarse todo el juego sin guardar partida y de una sentada porque claro no puedes guardar partida hay alguien gruñendo la habéis escuchado ¿verdad? es bastante inquietante un queso dos quesos dicen que no hay dos sin tres podríais dame un tercero ¿no? un carne vale ya para que tengamos algo más por favor es estúpido darle algo más cerradura de las mazmorras no tenemos llave vale bueno pues tenemos que buscar la llave de la cerradura de las mazmorras y aquí donde vamos porque no sabemos donde estamos yendo creo que vamos por aquí aquí hay alguien seguro aquí hay alguien fijo vamos estabas ahí escondido y seguro que no estás solo que tienes ahí a tu primo hostia tienes una una espada envenenadora envenenadora ya está bien ya está bien hombre ya está bien ya está bueno un pan bueno o sea me parece a mí que vamos a ir todo el nivel con basura de la basura de vida lo vamos a pasar muy mal en este nivel me parece a mí en serio cerradura de hierro me falta también la llave para eso no tenemos llave de nada bueno nos hemos caído aquí a lo gilipollesco pero bueno no pasa nada me estoy más o menos situando en este mapa así que no me voy a perder tanto como en el mapa pasado espero verás ahora me perderé por decir eso por favor dime que hay algo aquí en las grandes un queso bueno es que es absurdo porque o sea con esta comida no recuperas ni uno solo de los tortazos que te pegan los mendrugos estos a ver nos vamos a volver a caer por favor daría bueno que hay aquí hay algo armadura ligera de amazona no no llevamos al personaje de la chica que lástima vale aquí volvemos a donde estábamos o sea que aquí solamente es para coger la armadura bueno vamos por aquí flechas hemos dicho que teníamos vale esa poción por favor o sea pórtate bien pórtate bien porque te tienes que portar bien vale pórtate bien eso es vale me has dado la llave de hierro que era la que está abajo y por favor o sea vamos a bebernos la poción porque es que no vamos a ningún lado vale venga vamos vamos venga vamos eso es una guadaña que no quiero tú 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 ¿de dónde sales? si he barrido ya está zona antes ¿tu primo o qué? no que tú tienes espada envenena ahora no fuera digo verás como me envenena qué tensión qué tensión qué tensión chico de verdad yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión o sea parece un combate súper tosco pero es que tiene muchísima tensión eh me lo paso bien pero sufres mogollón a ver aquí volvíamos al principio sí aquí estaba la puerta de la llave de hierro mucha gente mucha gente me ha dicho que cómo cómo se hacen estos juegos donde no hay minimapa pues acordándose de las cosas básicamente tienes memoria úsala qué mareo chatos bueno ajá ajá deberíamos haber guardado partida sí qué pasa contigo pero por qué te caigo mal no me conoces seamos amigos vamos a guardar aquí mismo tienes hoja que envenena y no me ha gustado eso venga sí pegaros entre vosotros estupendo eso ha estado muy feo eso ha estado muy feo vaya por dios no te ha salido como te esperabas eh eh verás tú qué me vas a tirar ahora macho nada bueno nada bueno joder qué cabrio tiene por supuesto por qué no por qué no podría pasar 7500 no mira voy a guardar voy a guardar oye oye yo había esquivado eso no es por nada aquí tenemos que tirar de combo tú que no le estamos quitando nada para arriba y abajo para arriba y abajo este yo creo que este combo era una mierda porque era como combo bajo ni siquiera ni siquiera era de lado ni nada pero bueno no no me ha salido no no sale no sale bueno pues estupendo todo pues vamos a intentar otro combo pero de los normales a ver limpia cobardes descanso final ojo de halcón por supuesto si vas a tirar el combo a parla pues no vamos a ninguna parte pues tampoco le estamos quitando gran cosa joder es que de una atacada te quita bueno vamos estamos estamos en ello estamos en ello te puedes ir a hacer palobitas si quieres porque te da tiempo pero estamos en ello es que eres muy lento haciendo ese combo es un combo muy lento en cada en cada tortazo que te da te quita 300 de vida yo creo como poco digo yo solo quito 114 que es lo que me pone de poder si lo hago combo voy de 114 en 114 corre 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 hola le he cortado la la cabeza y ahora que eh ahora vienes tu hombre espero que seas más fácil que el cabronazo este pero seguro que no tienes una poción de mierda pues nada vamos a compensar todo el estropicio que has hecho sería bueno que guardáramos ¿no? hijo de puta podía pasar bueno vale estupendo o sea vale tenemos 6 de vida que podía salir mal lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir este cabroncete no se va a librar de la intervención divina aquí o si bueno no sabemos no merluzo cabroncete se ha bebido la poción tíos se ha bebido la puñetera poción llave de las mazmorras estoy muy triste ahora mismo en fin a ver este ha salido de aquí ¿se ha metido la palanca? what happened? bueno aquí no happened nada y aquí podían haber puesto alguna cosa no han puesto nada y aquí pues podéis haber puesto otra cosa y tampoco habéis puesto nada dios un algo un poquito de amor un poquito de amor nada 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 ¿para qué te van a esconder aquí una espérate ¿dónde estoy subiendo? no tengo ni idea dónde estoy subiendo ¿dónde estoy? ¿dónde mierda estoy ahora? si yo iba a por yo iba a por las pociones estas perdón yo iba por la puerta de las mazmorras ¿dónde estoy? cimiterra poción de poder dios ¿dónde te ponen las cosas para que no las encuentres en la vida? ¿cimiterra es mía? sí es mía del nivel 15 ¿qué podemos tirar? podemos tirar no podemos tirar nada podemos ir con esta que es nivel 144 y tirar el garfio porque el combo de esta yo creo que era mejor ¿no? era como derecha izquierda derecha izquierda bueno es un combo bastante lento por cierto pero en fin ¿tiramos el garfio? me voy a arrepentir de tirar el garfio para llevarme la cimiterra que estaba tan escondida que cabroncete ese de verdad la espada de la reina no la quiero tirar porque se supone que es especial para matar a los no muertos 234 de poder no voy a coger esta porque me aguanta más la estamina y aquí hay algo una pot igual venga aquí tiene que haber otra mierda ¿no? tío es que tiene tantos caminos y tantas historias esto no aquí morimos miserablemente bueno pues nada creo que hemos venido por aquí es que me encanta lo de poderte perder por los sitios en plan ¿de dónde vamos? pues no sabemos pero mira te ha aparecido hay una poción de poder por toda la cara hubiera preferido una poción de vida completa pero pero bueno y aquí el señor merluzo tenía un tridente por cierto se ha abierto esa mierda y con esto ¿a dónde vamos? porque yo realmente quiero ir a la puerta de esta de donde vamos básicamente que aquí te sale uno de una esquina y te la ha liado estamos a 500 de vida no 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 se puede ir así por favor dime que esto es un caminito para volver a donde tenemos que ir así verás estamos aquí tenemos que pasar por aquí ¿eh? I don't remember vale vale si nos hemos caído antes por aquí no perdón no 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 estamos yendo bien no estamos yendo bien no estamos bien no estamos bien dirá el personaje este dímelo a mí que voy con 500 de vida no estamos bien no eh aquí hay uno he escuchado ¿cómo lo sabía? no no hay uno hay dos oh dios qué miedo ¿me avís en la arena? no puede ser no me hagáis esto hombre no 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 morimos por supuesto que morimos muerte y destrucción ¿quién lo habría podido imaginar? vamos a tener que gastar una poción porque no podemos ir así por la vida aunque no quería yo gastar no quería yo gastar no tenía nada de gastar porque porque estamos ya a punto de subir de nivel claro que estoy por cargar tío eso no se hace eso es de malas personas no tan enseña modales en tu casa queda otro eh había dos había dos me han salido antes dos no me vengáis luego por la espalda que a vosotros os gusta mucho la traición la traición os gusta mucho bueno hay dos caminos ¿cuál será peor que el otro? tío se estoy por guardar aquí que malas escaleras pero ¿por qué os ponéis a pelear aquí? que esto es horrible venga por favor venid más a la fiesta no querráis perderos vosotros la fiesta por favor por nada del mundo wow tíos en el último en el último golpe ya sin estabina no tenéis vosotros ninguna poción de mierda estamos otra vez en 500 o sea yo yo es que gasto aquí las pociones vamos como si no hubiera un mañana cerradura a las celdas no la tenemos wow tíos que mal vamos vamos como el puñetero culo this is terrible por favor por favor tenéis compasión de mí no no tenéis compasión de mí no hay nada en los barriles creo que por ahí es por donde hemos venido cerradura a las celdas no tenemos llave vale this is horrible venga puedes estar un poquitín un poquitín más escondido o sea es verdad yo que sé ahí pasando el rato por supuesto ¿por qué? ¿por qué no me ibas a envenenar? a ver ¿por qué no? ¿cuánto nos queda para subir de nivel? por favor ni una fucking potion o sea ni una fucking potion estamos envenenados nos sigue bajando la vida why not why not why not o sea y encima con el escudo tocho este why not why not why not why not why not venga otra más te has jadao si yo lo sé eh ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? ¿dónde fucking vas tú? ¿dónde fucking vas tú? y por supuesto no llevas porción ¿por qué ibas a llevar porción? y por supuesto tampoco me has terminado de subir el nivel ¿por qué me ibas a terminar de subir el nivel? estamos en la mierda lo sabéis ¿no? hemos hemos hecho ya todos los guardados en todos los sitios donde podíamos guardar pues ahí hemos guardado venga 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 ¿por qué no? why not dos 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 ¿no? ah que me ponéis un boss de estos aquí venga tenemos 76 de vida ¿os pegáis entre vosotros? me gustaría bastante estoy viendo que se mueve otro por ahí por el fondo ah muy bien muy bien ¿por qué no me ponéis más? podéis podéis caben más en la habitación ¿eh? podéis sí, sí en serio caben más en serio o sea el que programó esto no tenía compasión o sea no tenía ninguna compasión no voy a beberme ninguna poción ni nada vamos a intentar hacerlo así porque es que en cuanto mate a esos me va a subir el nivel o sea tiraríamos una poción a la mierda venga 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 que sí que sí tú tú a lo tuyo venga pegaros un poquito entre vosotros que eso estaría de lujo no os vayáis por las ramas no os vayáis por las ramas si estamos muertos dale no sé cuántas veces voy a morir pero lo tenemos que pasar así no me voy a beber una poción lo siento lo vamos a conseguir ¿eh? tened fe tened fe no te arrincones no te arrincones gilipollas casi lo teníamos casi casi lo teníamos pero es que te has arrinconado ahí in benefit tío no no seas de algo así de merluzo tú eres un fucking merluzo os matáis por favor me haría muchísima ilusión eso es no no te has muerto ¿vais a venir hasta aquí? ¿en serio? ¿el otro no ha podido venir hasta aquí? no aquí ya no podéis venir ¿nos podemos aprovechar de bug? por favor ¿os matáis? ¿sí? estaría bien ¿sí? ¿os vais a matar? me parece interesante y tú te vas ¿verdad? ¿no? bueno tenemos 75 de vida no vamos mal porque probablemente cuando matemos a este nos suba el nivel así que no sé cómo lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer ¿vale? ¿pero dónde estaba ese? esto no me lo esperaba yo esto ¿de dónde ha salido ese? ¿estamos bromeando? esto es una broma ¿verdad? esto es una maldita broma de mal gusto además de muy mal gusto de muy mal gusto hombre 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 tío ya me voy a las celdas no me lo puedo creer es que al final es como tienes que aprovecharte de todos los recursos locales de todos los los bugs de todo o sea es que si no hay no hay manera de pasarse esta mierda wow 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 adiós que maravilla que 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 es que te sube la moral te sube la puñetera moral por cierto llave de las celdas y vale muy bien abres la puerta ahí pero había había otras puertas de llave de las celdas aquí detrás que se ve que tenían cosas quiero cosas dadme cosas mira aquí había una cerradura cerradura de las celdas ¿dónde va esto? a saber quiero una poción sí gracias 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 será de las buenas ¿no? más o menos hay un señor ahí bua tíos oh claro el duque os acordáis del duque que decían que lo habían capturado será este señor hay una sombra misteriosa al otro lado salgamos de esta mazmorra no no salgas ¿tú ves la sombra misteriosa? es que te pierdes la cabeza es que sales y pierdes la cabeza es que esto no puede ser sin compasión te has cargado a mi amigo no nos había contado todavía la película llave tenemos una llave ¿hay que salir por aquí? no excuse me había una puerta de llave de las celdas al otro lado ah ¿que no puedo volver? estamos estamos bromeando ¿verdad? we are we are in the sea we are in the sea we are in the sea no 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 me arrinconéis no me arrinconéis no ¿os pegáis? ¿me haréis un gran favor si os pegáis? por supuesto ¿por qué ibais a llevar vosotros una cocción? sonidos chungos no sonidos chungos a mi no en serio estoy muy nerviosa ahora mismo y no sé por qué si estamos guardando partida ya me voy a poner paranoica puede salir cualquier mierda desde cualquier columna de estas me espero cualquier cosa hello ¿nos lo hemos pasado? wow pensaba que íbamos a tener yo que sé algún posfinal o alguna mierda pero bueno adiós desfiladero de Orlok fortaleza de Nemrut ¿cuál hacemos de los dos? no sé bueno chavales necesito necesito momento de descanso lo voy a dejar aquí estoy muy estresada ahora mismo ay que maravilla que maravilla tío se pasa muy mal pero es súper divertido súper divertido y y y joder es que es que es muy bueno es que me está gustando muchísimo bueno ya me gustó en su día pero es que lo estoy disfrutando no sabía que lo iba a disfrutar tanto tantísimos años después en serio pues nada no sé cuál elegir la verdad fortaleza de Nemrut venimos de una fortaleza vamos a cambiar a otra cosa nos vamos a ir a aquí al desfiladero este que parece otra cosa distinta pues nada chicos lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo capítulo adiós nos vemos en el próximo capítulo Gracias.